Como un libro que no sabes el final Eches justo a lo que él es, así la vida es Cuando naces ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y con un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada patina el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso es todo No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y con un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganan Y en cada patina el amor Los convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú Sabe dónde y cuándo La vida no se irá Lo has hecho bien Sabrá los sueños, tú sabrás, sabrás todo entender. Como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas de ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú.